Uno por sus excelentes atajadas. Y el otro por ser uno de los atacantes más explosivos del momento. Jonathan Orozco y Aldo de Nigris se ganaron a pulso su llamado al tricolor. Después de varios rumores este jueves, el Vasco lo hizo oficial y ambos rayados están contemplados para enfrentar a Bolivia el 24 de febrero. Yo creo que es el fruto de tanto trabajo, de tanto esfuerzo todos los días en los entrenamientos y en los partidos. Esto es de trabajo, no creo que a nadie se le regale estar en la selección. Una alegría muy grande, un sueño hecho realidad. Ahora hay que tratar de mantenernos ahí y dar todo, ¿no? Yo creo que siempre cuando uno se esfuerza y trabaja, tarde o temprano le va bien. Orozco sabe que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Y ahora toca el turno de demostrar el por qué fue convocado. Espero culminarlo igual que lo culminó en el Monterrey, ¿no? Siendo titular, jugando, teniendo minutos y aprovechando las oportunidades que se nos den. Por su parte, Aldo de Nigris sabe que esto apenas es el comienzo de su meta, que es jugar una Copa del Mundo. Yo creo que por algo te llaman, ¿no? Para ser vistos, para ser evaluados y ver cómo te comportas dentro de la selección. Ojalá y se den las cosas para poder quedarme. La oportunidad les ha llegado. Ahora falta que estos regios le llenen el ojo al Vasco, vistiéndola verde.